Bueno, jefe, hemos llegado a su casa. Y muchas gracias a ti por todo el esfuerzo. También has trabajado durante mucho tiempo como mi asistente. Espera, ¿quién es mi esposa la que va ahí? Jefe, pero usted ha estado fuera del país por más de siete años y al fin logró el éxito de su empresa como tanto lo quería. Pero me da la duda de que si su esposa ha estado sola por tanto tiempo, ¿será que todavía lo ama? Sí, tiene sentido lo que dices. ¿Tienes alguna idea? Pero, ¿por qué no la pone a prueba? Llega fingiendo que usted no tuvo éxito. Así, veamos cómo reacciona. Regresé, mi amor. Mi amor, después de tanto tiempo. Perdóname, mi amor. Pero, ¿pero por qué vienes así? ¿Qué pasó? Que no andabas en un viaje de negocios. Sí, pero... Tuve muy mala suerte. Las cosas no me salieron bien y... Aquí estoy, no logré nada. Pero, si quieres el divorcio, te lo daré. ¿Divorciarnos? Te he esperado tanto tiempo. Desde que nos casamos, no me he pasado ni por la cabeza divorciarnos. Pero, aún viéndome así, no tengo nada. No, no soy nadie. Y a ti te ha tocado un trabajo muy difícil, criando a nuestros hijos. Vamos a trabajar juntos. Ya nuestros hijos ya están grandes. Imagino que tienes hambre y sed. Pasa, te voy a dar algo de comer. Ven. Roger, paso a la prueba. Buenos días, doctor. Aquí se trata, Fecito. Buenos días, mi vida. Qué bueno que hayas conseguido ese trabajito. Sí, de verdad. Esto nos ayudará para comenzar y... Esta vez, prometo no fallarte. Gracias, mi amor. Yo quedé de ir a casa de unos señores a cuidar a un abuelito. ¿Uno? Eso... Eso no me lo esperaba. Te dije que íbamos a trabajar juntos. Sí, claro. Muchas gracias. Lo lamento, pero... Tengo que irme. No quiero llegar tarde en mi primer día de trabajo. Lo siento. No te voy a dejar de ir. Está bien, mi amor. Te veo más tarde. Y yo a ti. Señor, no es nada grave, pero necesitamos que se presente a la empresa para solventar este impase a la brevedad posible. Está bien, vamos. Por fin termino mi día de trabajo. No tuvimos ningún inconveniente con las inversores. Te felicito, Roya. Finalizamos esa contratación. Y... Todo es gracias a ti. No se preocupe. Eh... Lo llevo a casa. Te lo agradecería, la verdad. Gracias. José, ¿de dónde vienes? Ah, de... De trabajar. ¿Y por qué te bajaste de ese carro? Por eso. Porque venía de trabajar. ¿Y esa mujer quién es? Ah. Pero es... Amor, tenemos que hablar. No, no, no. Primero me tienes que explicar. ¿Quién es? Mira, ven. Vamos a hablar. La verdad fue muy difícil pasar tanto tiempo lejos de casa. Y sobre todo, no siendo sincero. Pero... Esa fue la forma en la que... Logré obtener esta gran empresa. Me mentiste todo este tiempo. ¿Por qué lo hiciste? Verás, no... Quiero explicarte de más. Simplemente... No quiero volver a faltarles. Ni a ti, ni a mis hijos. Aunque nos faltaste gran parte de nuestra vida. Pero siempre estarás en tu casa, con tu familia. Bien. Le doy. Gracias por ver el video.